Bien, acá estamos con Rafa Puente para analizar lo que ha ocurrido en la Liga MX en esta fecha número 7. ¿Cómo estás Rafa? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, siempre un gusto Jorge Eduardo. Sin duda Rafa. A ver, vamos a comenzar con el América porque América anda bien, viene de ganar su partido, lo hace con autoridad. Henry Martín jugando muy bien, es líder de goleo, ya nos explicaba y nos decía, Cari, la mejor ofensiva del torneo, la América. Otra vez empieza a calentar este equipo y luce muy bien, Rafa. Sí, el inconveniente que ha encontrado el Tano me parece que es el aparato defensivo. Y la muestra más evidente, más clara, es que lo ha alterado su alineación. Ha jugado con Araujo, ha jugado con Cáceres, ha jugado con Reyes, con el otro Reyes que había llegado, ha jugado por el costado izquierdo, ha jugado a Fuentes, del lado derecho ha jugado a Lara. Este último partido inició la Jun. Entonces, todo ese movimiento obedece a que el equipo sí ha tenido algunas desatenciones en pelota detenida, ha sido vulnerable, pero el equipo, la verdad, el equipo camina, incluso iría yo mejor que la temporada anterior. La temporada anterior, después de haber jugado aquellos partidos de pretemporada frente a Real Madrid en Estados Unidos y frente al Manchester City, llegó y tuvo un tropiezo, perdió en Tijuana, etcétera. Ahora mantiene el invicto, se cuestionó mucho que desperdiciara como local los partidos contra Querétaro, contra Puebla, pero pues el equipo, la verdad, es el equipo que más genera al frente, es el equipo que propone un fútbol muy apegado a todo lo que lo llevó al líder general del torneo anterior. Y bueno, siempre quedará la interrogante, ¿no? Yo creo que va a ajustar, va a terminar por ajustar el trabajo defensivo. Muchas veces un equipo también resiente la salida de un emblemático, de un portero titular de siempre, no porque lo esté haciendo mal Jiménez, pero como quiera que sea, a lo mejor, como estaba configurado el equipo en su aparato defensivo con la figura de M. Mochoa, seguramente con mayor autoridad que Jiménez sobre sus compañeros, pues todo eso cuenta, ¿no? Pero América lo veo fuerte. Sí, comenzaron con empates, ahora han ganado tres de los últimos cuatro y además con una buena cantidad de goles, van contra Tijuana y el Piojo Herrera la próxima jornada. Y hablando de Tijuana, Rafa, pues van contra Guadalajara, termina ganando Chivas con dos penaltis del Pocho Guzmán. Qué gusto por el torneo mexicano, Rafa, que Guadalajara esté ahí arriba, quizás cuando pocos lo esperaban, ¿eh, Rafa? Sí, importante. Ha tenido como casi todos los equipos altibajos, porque ha tenido partidos donde ha rescatado a lo mejor algún punto, como fue el partido que enfrentaron contra San Luis con todo el segundo tiempo y parte del primer tiempo. San Luis con un hombre menos y no logró capitalizarlo. Lo que le ha venido de maravilla es la llegada de Guzmán, ¿no? Que acaba de compartir los dos goles. ¿El trabajo de Paunovic, Rafa? No quiero decir, sí es un equipo intenso, que es lo que más ha asimilado. Hay que destacar también la lesión de Alexis Vega, porque Alexis Vega en el renglón ofensivo, en lo que es la generación de fútbol, es el más importante. Ahora estuvo ausente, como se llama el Nene Beltrán, en la media, ha hecho muchos movimientos también. Pero se ha quitado esa dependencia de Alexis Vega también. Sí, sí, sí. Pero sí lo ha resentido el equipo, ¿no? La verdad, la posibilidad en el regreso de JJ Macías lo va, se quiera o no, a fortalecer, porque es un jugador recontra, probado, que tuvo una lesión, pues la verdad, inesperada cuando empezaba a recuperar su nivel después de regresar del Getafe de España. Entonces, Chivas, que coincido contigo, siempre es importante que ande bien en el torneo. Y, por otro lado, nada más por hacer el comentario con la llegada, el debut en su regreso a Tijuana, en Miguel Herrera, pues se le escapa el resultado, ¿no? Se le escapa porque, bueno, un penal del segundo bien marcado, para mi gusto, el primero no existía, pero bueno, tampoco se puede apegar uno a eso como para decir que no fue merecido el triunfo de las Chivas. Claro, claro. Tuvo parejo el partido, pero Chivas sí es un equipo intenso, sí. Sí, y arriba en la tabla los dos regios, Pachuca, Guadalajara y América. Por el momento todavía falta la mitad del torneo. Ya para finalizar, Rafa, Pubas, Pubas que pierde en Aguascalientes ante el Necaxa, no ganan como visitantes desde hace un buen rato. Hay mucha presión sobre Rafa Puente del Río. Y los problemas extracancha, pues no ayudan, Rafa, no abonan. Pues sí, sí, se acaba de salir la nota, no ha comprobado todavía de Palermo. Ojalá no tenga las consecuencias que, por ejemplo, que acaban de tener recientemente con lo de Alves. Las expulsiones yo creo que han sido, en mi opinión, un poco exageradas. No por el hecho de que esté dirigiendo Rafa. Yo creo que no es un momento tan crítico, futbolísticamente Pumas, contra los equipos que ha enfrentado, contra Tigres, a pesar de haber perdido 4-2. Creo que el segundo tiempo fue mejor Pumas que Tigres. Ha tenido descuidos defensivos. Es un equipo que ha resentido, un poco como América, el tema defensivo. Arrancó el torneo y está suspendido Freire. Entonces tuvo que jugar ahí Galindo de central. Luego para un siguiente partido echan a Palermo. Regresa Freire. Luego pone al Cuba Sánchez. Luego juega Galindo de central. Luego tiene que jugar de lateral. Empezó con Alves en el primer partido contra Bravos. O sea, todo eso, el chico este Benevento estaba lesionado para el último partido. Hubo que debutar ahora en Aguascalientes a un chico como lateral derecho. Perdían 2-0 al minuto 7, Rafa. Sí, 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 y con descuidos. Digo, desde luego dándole mérito también a lo que hizo, en este caso, Necaxa, que convirtió los dos goles. El segundo un golazo. Pero bueno, el equipo estuvo ahí. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado. La expulsión, por ejemplo, de Huerta, particularmente, me parece exageradísima por parte del árbitro. Porque si bien es cierto que se cuestiona cuando levantas la suela y a lo mejor terminas por planchar o por pisar de manera descarada a un rival, aquí va a ras de piso, va buscando la pelota, hace contacto con la pelota y con la fuerza que lleva, se lleva al jugador. No creo que fuera de Roja, en mi opinión. Pero bueno, son decisiones que ya se tomaron. Y el momento también para Pumas está interesante, pues recibe a Chivas, ¿no? Un partido que despierta enorme interés y que, bueno, pues tiene, yo creo que la obligación, Pumas, de mantener su peso como local, ¿no? Sí, debe de ser un buen partido. Y a buscar el resultado. Debe de ser un buen partido. No sé qué te diga Rafa, pero qué presión hay alrededor, Rafa. No, 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 bueno, la crítica, Rafa, está un poco curtido. No, no, pero yo creo que lo castigan en demasía, exagerado, porque es... ¿Un equipo grande, Rafa? No, porque sea mi hijo, pero es un buen trabajo. Yo creo que te tienes que apegar no tanto a los detalles absurdos, tontos. A mí me parece que lo que hay que buscar en un equipo es cómo se va logrando la armonía de grupo, el funcionamiento de equipo, el trabajo, la intención de ir a buscar los resultados. El equipo tiene una racha así de 16 partidos sin ganar como visitante, pero pues también no son los partidos. A Rafa le ha tocado meterle a esa racha tres partidos, ¿no? Claro. Y han sido tres visitas difíciles, ¿no? Torreón contra Santos, contra Tigres. Pues ojalá le dices el tiempo, Rafa. No, no, yo creo que sí. Está haciendo un trabajo serio y hay que ir sorteando las dificultades que se han venido presentando y dejar un poco de lado la crítica, porque la crítica en muchos sentidos es muy malintencionada. Perfecto. Gracias, Rafa. Rafa Puente, en SportsCenter.